¡Muy buenas tardes a todos chicos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy estoy con mi iPhone 15 Plus y lo que quiero hacer es descargar la aplicación para manejar las cámaras de seguridad que tengo en mi casa. La marca es TAPO. Yo ya les hice videos de unboxing en alguno de mis videos anteriores en mi canal. Lo pueden ver y si no lo voy a dejar en la cajita de descripción. Es esta la marca. ¿Sí? TAPO. Esta es la cámara de la cual les estoy hablando. Son de TP-Link y lo que quiero es descargarme la aplicación para poder ver desde mi celular, desde cualquier parte del mundo donde yo esté, las cámaras instaladas por toda la casa. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es ir al App Store, ¿sí? En el caso de iPhone. Y vamos a buscar aquí en búsqueda, ponemos TAPO. ¿Sí? Aquí como pueden ver, la primera opción dice TAPO. Hacemos clic ahí y lo que tenemos que hacer es bajar esta. ¿Ven? Esta que tenemos aquí. La de la casita que dice TP-Link TAPO. Le vamos a dar a obtener. Por supuesto, me va a pedir permiso. Tengo que hacer doble clic en el botón de inicio y Face ID. Así que lo voy a mirar, ¿sí? Vamos a darle a obtener. Doble clic y Face ID. Perfecto. Ahora vamos a esperar. Le vamos a dar un tiempito que se haga la descarga completa. ¿Sí? Como pueden ver, ahí tenemos el cuadradito, el circulito. Vamos a esperar que se complete. Y listo. Como pueden ver, ya me dice abrir. Le damos a abrir. Y aquí vamos a empezar a configurar. Dice TAPO quiere enviarte notificaciones. Le tenemos que decir permitir. ¿Sí? La app TAPO quiere buscar dispositivos en tu red local y conectarse a ellos. Le vamos a decir permitir. Y ahora vamos a ir a la configuración. O ya le di permiso a la red local. Dice, se necesita permiso a la red local. A partir del iOS 14, las aplicaciones que busquen dispositivos en la red local necesitan permiso para encontrar y conectarse a dispositivos de la red local. Ya le dimos permiso. Entonces, vamos a darle que sí. Vamos a aceptar. Confirmar unirme al programa de mejora. Ahora acepto. Si no se quieren unir, no hay ningún problema. Vamos a continuar. Y aquí nos dice, o crear un ID de TP-Link o iniciar sesión. Como yo ya tengo otras cámaras, le voy a dar a iniciar sesión. Ingreso mi ID de TP-Link, una contraseña. Le doy a iniciar y listo. Ya puedo ver todas las cámaras que tengo conectadas. Si ustedes tienen que hacerlo desde cero, van a crear un ID de TP-Link y ahí van siguiendo paso a paso lo que les va pidiendo. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.